¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Es que tú me dejó No más me enviaron A veces con tu boca no tengo Yo no estoy detrás No voy a ir No voy a morir Yo no morré SareIDo algo En cuanto aい Por lo que me derro Si te quiero mostrar Y no me derro Yo te quiero No me derro No olvides saber, ¿a dónde querés? Miráselo a la copia, y creer en tu venta Y creer en tu vida No hagas el culo de tu venta Esa es la torre que voy a conmigo No olvides que Esa es la torre que voy a poner Esa es la torre que voy a poner